Matar con el arma apoyada, totalmente, RAS Porque aquí, larga distancia, como que no Me voy a meter donde pueda Cabrón Tengo que matar a polla Cuidado Dejarme matar, por favor, que tengo que hacer 75 así Hijo de puta Tomeme los huevos Ay, Dios mío, como voy a sufrir Estamos perdiendo No me he caído No me he caído En ruta para cobertura con radar personal No me he caído No me he caído No me he caído Con algún tiro lejano se puede hacer No me he caído 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 Retirate de soldados, lucharás otro día Eso no cuenta? ¡Suscríbete al canal!